Hola, esto es Gitano Noche, vamos de Gitano Extremo. No, Gitano Noche. ¡Extremeños! ¡Hola! Hola, esto es un formóvil por Timor, a Arcopel, es muy bueno para saludos. ¿Dónde está? Este se va a comer. ¿Se lo come o no? ¿Se lo come o no? ¿Se lo come? ¿Se lo come? Mira, mira, pero si no. Ponte un ojo esto es tío. Das tipo, a mi papapis, a perro, a perro, a perro, a perro. Te lo va a decir en español, esto significa hacerte fuego. ¡Fueguito, tío! ¡Fueguito! Con esto se puede hacer fuego. Dios, la, 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 la. Hola, vamos, dale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, vamos, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay gonfis! ¡Vámonos! En esta casa asusta. Ahí sentimos voces. Un gato. Un gato. Ya está, vamos. A ver, se ve un gato, vamos. Esto, un... ¡Burberán! ¡Te vienes! ¡Te vienes! ¡Te vienes! ¡Te vienes, el año! ¡El año! ¡El año! Este es el pan prometido, no me lo pongo porque está en la calle. ¡Adiós, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!